FINE METAL FINE METAL fue fundada en Zurich en 2009 como sociedad accionaria y está especializada en el comercio de metales nobles. Entre sus clientes, cuenta con family offices, capital privado, administradores patrimoniales, fondos e institutos de finanzas. Los servicios de FINE METAL abarcan el comercio, su gestión y el asesoramiento sobre colocación de capital y sobre protección inversional, así como la gestión de posibilidad de almacenamiento en zona franca. FINE METAL comercia en los mercados internacionales exclusivamente por teléfono, por encargo de sus clientes. Tomando en consideración la calidad, negociabilidad y disponibilidad en el mercado, FINE METAL ofrece las monedas de inversión más económicas del mundo. Plata, oro, platino y paladio los comerciamos en forma de monedas y lingotes de todos los tamaños. Ofrecemos cerca del valor material. Compruebe nuestros precios. Como alternativa a las monedas de inversión corriente como Krugerrand y Maple Leaf, con la onza de oro fino, FINE METAL ofrece la moneda de inversión más económica del mundo. La onza de oro el Betia es una moneda de inversión de alta calidad y de standard good delivery producida por Argor Gereus en Suiza. La onza de oro el Betia cumple con las más altas exigencias, tiene liquidez y es aceptada en todas partes como onza de oro fino. Argor Gereus es una de las refinerías de más renombre en todo el mundo. En el anverso aparece el Betia, que es considerada la patrona protectora de Suiza. La garantía de calidad lleva el sello de Argor Gereus. En el reverso está grabada la información sobre la pureza, el peso y el sello de calidad. En la refinería el oro es transformado en oro de inversión con una pureza 4-9 mediante un proceso complejo. Se moldean barras finas de oro de 5 kilogramos, luego se laminan y se prensan hasta formarse bandas finas de oro. Esa banda de oro se corresponde exactamente con el espesor de una onza de oro fino el Betia. De esta banda de oro se perforan los blanks de la onza de oro el Betia. Después se pulen estos blanks hasta que la superficie no presenta ni raspaduras ni marcas de elaboración. La onza de oro el Betia se acuña con una presión de 150 toneladas. Fine Metal ha creado una nueva definición de las barras de oro estandarizadas. 400 onzas individuales el Betia vienen ofrecidas en una caja de acero afinado. La onza de oro el Betia se puede adquirir con certificado individual en tubos de 10 y de 20 onzas. La caja de acero refinado de 400 onzas goza de una gran demanda. Más información al respecto puede encontrar en nuestra página web www.finemetal.ch La onza de plata fina el Betia representa tanto una protección contra la inflacción como una conservación del valor. La moneda de plata se entrega en grandes cantidades de piezas y en la calidad Good Delivery. En el anverso aparece el Betia, la patrona protectora de Suiza, en una versión moderna. En el reverso está grabada la información sobre la pureza, el peso y el sello de calidad. Las onzas de plata fina el Betia pueden adquirirse en tubos de 20 piezas y en cajas de 200 piezas. Fine Metal ofrece a sus clientes la posibilidad de almacenaje en el macizo del Gotardo, por lo tanto en una zona franca. La cámara corazada de alta seguridad es independiente de los bancos y es considerado como uno de los depósitos más seguros del mundo. Está dotado de los más modernos sistemas de seguridad y de alarma. El acceso a estos depósitos es posible durante los 365 días del año y cuenta con compartimentos separados. Si desea más información sobre estos depósitos únicos en el mundo, contáctenos, estaremos encantados de asesorarle. Fine Metal es su especialista en metales nobles físicos. Estamos aquí para asesorarle. Fine Metal. Fine Metal. Gracias por ver el video.